Un conductor muy conocido del matutino hoy acaba de ser despedido y te contamos todos los detalles del día de hoy en Famous Close Up. Luego de la partida de Magda Rodríguez se generó una desestabilidad completamente enorme dentro de las personas quienes estaban bajo el mando de esta gran productora. Sin embargo, una de las cosas que les prometió Televisa era que todos, absolutamente todos, iban a conservar su puesto de trabajo sin importar pues quién viniera a liderar este nuevo equipo. Después de más de un mes de la partida de esta productora estrella de Televisa, pues tenemos una nueva jefa en el programa matutino de hoy. Se trataría nada más y nada menos de Andrea Larios. Esta mujer vino cortando cabezas y comenzó directamente por el equipo de Andrea Legarret. Amigos, agárrense porque se llevaron por los cuernos a nada más y nada menos al españolito. Pedro Prieto fue la primera persona en salir del programa de hoy y pues leyendo los comentarios dentro de las redes sociales pues esto ya se veía venir desde hace muchísimo tiempo, ya que a Pedro Prieto le habían quitado protagonismo dentro de esta revista matutina. De hecho, pues él constantemente aparecía junto, todo el equipo del programa matutino, sin embargo, poco a poco lo fueron desapareciendo al punto de que lo degradaron a que se fueran a hacer reportajes muy pequeños con el camioncito de hoy. Pero con todo el tema de la afección respiratoria, el camioncito de hoy se quedó sin combustible y pues evidentemente se tuvo que parar y con él se pararon los proyectos y todas las oportunidades para el españolito quien llevaba pues un buen tiempo trabajando dentro de este programa. Sin embargo, mis amores, pues hay grandes rumores de que apenas comienzan los despidos masivos dentro de Televisa y comenzarán precisamente por el programa de hoy. Dentro de las próximas semanas también se estarán despediendo de varios personajes a quienes vemos constantemente dándole vida a esta revista matutina día a día que por cierto se ha posicionado como la número uno a nivel nacional. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de quién será la próxima persona. Para mí puede ser que sea Andrea Legarreta, porque Andrea Legarreta está, mis amores, ahí en la cuerda floja y es que ya más de una vez se ha pasado de alta negra. Incluso tenía una relación completamente inestable con la mismísima Magda Rodríguez al punto de que un reportero dentro del programa pues mencionó que estaban espantando y pues era Magda Rodríguez que venía pues a jugárselas directamente a Andrea Legarreta. Por cierto también pues hay otra persona quien estaría pues jugándose su puesto y se trataría nada más y nada menos de la hija de Magda Rodríguez, Andrea Escalona y es que esta mujer desde hace un buen tiempo está siendo rechazada completamente por la audiencia y luego de que su madre perdió la vida pues ella ya ha estado tocando puertas directamente en ventaneando junto a Patti Zappoy para ver qué puede agarrar de ahí. Y es que definitivamente dentro de este diciembre, este 2020 se las jugará a todos por completo y Televisa pues ya no cree en nadie, él ya no cree en exclusividades ni mucho menos quiere amarrar a personas bastante tóxicas que lo único que le han traído a esta televisora pues es mala reputación. Amigos me encantaría saber qué decisión tomarían ustedes en caso de que fueran la mismísima Andrea Loria y pues comenzarían a hacer cambios dentro de este programa matutino. ¿Quiénes serían las personas que ustedes primero sacaran de esta revista matutina? Los leo aquí abajo y por supuesto nos vemos en otra próxima oportunidad de Famous Close Up y pero antes también me encantaría saber qué nueva sección les encantaría ver en un programa como el de hoy. Nos vemos en la próxima.